Vamos allá chavales, bienvenidos, bienvenidos a todo el mundo chicos, bienvenidos al canal secundario, a vuestro canal Full Trayhard en el que pues voy a estar subiendo multitud de cosas y pues te recomendaría ya desde un principio que si te gusta pues te suscribieses y dejases un buen like porque en el día de hoy vengo a comentarte algo que bueno que es así y no hay otra cosa, si tú te estás preguntando cómo saber si estás mejorando en tu volumen o en tu definición, pues hoy vengo a contarte esos parámetros y te voy a decir básicamente cuál es la regla que tienes que tener en mente y te la voy a explicar de una manera bastante sencilla a continuación. Bien, estamos en esta pizarra que he improvisado aquí, pues eso, por internet he puesto pizarras online y esto es lo que pues aquí he llegado. Bien, hoy lo que vamos a ver, señoras y señores, es el peso por apariencia física esto es lo que va a determinar si estamos mejorando o no estamos mejorando, por lo tanto vamos a ponerlo en práctica para que ustedes puedan entenderlo de una manera pues realmente sencilla. Mira que no quería yo utilizar una pizarra porque esto si no parece aquí el instituto, pero la verdad es que eso va a quedar mucho más claro. Estaba yo diciendo, Víctor, déjate de gilipolleces, dilo y punto. No, pero es que quiero que os enteréis porque ya os digo, no hay otra cosa y creo que hay gente que le va a solucionar la vida sobre todo a gente que esté comenzando. Bien, vamos a poner que tu peso objetivo, ¿vale? es de 75 kilos de manera espectacular, ¿vale? Este es el objetivo más superior de todos, ¿vale? esto es lo que tú quieres llegar, a 75 kilos musculado y seco. Bien, tu punto de partida, ¿vale? vamos a ponerlo punto 1, es de 68 kilos, ¿ok? 68 kilogramos. Entonces, compañero, pues vas a subir, ¿no? vas a empezar a coger volumen, vas a empezar a conseguir esos kilogramos de masa muscular. Entonces, digamos que tu volumen, ¿vale? Tu volumen llega a un total de 80 kilos. Vamos a dejarlo en 80 kilos, ¿vale? 80 kilos tampoco nos dejamos muy arriba. Bien, 80 kilos. A estos 80 kilos, ¿vale? Recordemos, estamos viendo peso por apariencia física, tenemos ya que hacer el, no, lo que viene siendo la apariencia física. Entonces, aquí vas a calificar, por decirlo de alguna manera, digamos que esto no hay que ponerle números, pero yo le estoy poniendo números, pues bueno, para que os hagáis una idea. Creo que no es complicado entender. Bien, nos miramos al espejo y ¿qué es lo que decimos? Pues bueno, lo primero es que estamos pa' open, ¿vale? Estamos todos pa' open, pero quitando eso, pues mira, te coges y dices, es mi primer volumen, me voy a dar un 3. Un 3 le das, ¿no? A tu volumen de 80 kilogramos. ¿Qué sucede? Una vez que alcanzas tu volumen de 80 kilogramos con un mísero 3, es decir, que tu condición física en cuanto a grasa y musculatura, pues, hombre, deja que desear, sobre todo a nivel de grasa, ¿vale? Es lo que tenemos que enfocarnos, porque al final la apariencia física, ¿vale? Con el peso, cuanto menos porcentaje de grasa tengamos, pues mejor. ¿Qué es lo que vamos a buscar ahora? Ahora tenemos que bajar. ¿Por qué? Porque tenemos una mierda de 3 de condición física. Entonces, si tienes una mierda de 3 de condición física, no te merece la pena subir a un 81, a un 82 kilogramos, a un 83 kilogramos de peso, porque tu condición física, si ya es una mierda, ¿vale? Que es un 3, pues va a bajar a un 1, ¿vale? Y eso al final, pues no sirve de nada. No sirve de nada que peses 84 kilos con una condición de mierda, ¿vale? Creo que esto ha quedado claro. Entonces, tendremos que bajar. Comenzaremos una definición, ¿vale? En la que bajaremos, vamos a ponerle a 72 kilogramos. Bien, esto quiero dejar claro que está enfocado más al volumen que a lo que viene siendo la definición, ¿vale? Pero vamos, que lo podéis aplicar también a la definición, que es lo mismo. Ok, acabas tu definición en 72 kilogramos y coges y vuelves a iniciar un nuevo volumen. Y en esta ocasión, llegas a 80 kilogramos, te miras al espejo, 80 kg, kg, señores. Aprendan a pronunciarlo, joder. kg, ¿vale? Ni kilogramos ni hostias, ¿vale? A partir de ahora son kgs. Como si estuviésemos aquí, ¿no? Hablando que parece esto Dragon Ball, ¿no? Te miras al espejo y dices, ostras, a nivel de grasa corporal me veo bastante mejor que cuando comencé, ¿vale? Hice mi primer volumen. Me voy a dar un 5. Te das un 5, ¿vale? Porque estás pensando lo mismo, pero has notado que tienes una apariencia física mejor que la de tu primer volumen. ¿Esto qué quiere decir? Pues de que incluso podrías llegar a subir a 81 o 82 kilogramos, ¿vale? Y te darías nuevamente, 83 incluso, ¿vale? Un 3, ¿vale? Digamos que... Voy a borrar esto. ¿Has pasado? ¿Esto qué es, tío? Vaya mierda, de pizarra, tío. No se borra bien. ¿Qué cojones, tío? Ese 2 no... Ahora, ahora. Esto va con lag, tío. Mejor de hecho, ¿a cuánto de pin voy, tío? En la pizarra esta, ¿o no? Que voy a 500 de pinos. Me han dado pizarra de Latinoamérica o algo. Que no sé, tío. 500 de pinga, bro. De este punto todavía ni se ha... Ni se ha... Bueno. Os lo habéis quedado en la cabeza, ¿no? Entonces, estamos en nuestro segundo volumen, ¿vale? Llegamos a 83 kilogramos. Pero nuestra apariencia... Y nuestra apariencia vuelve a ser de un 3. ¿Pero qué sucede? De que ya no es un 80 kilogramos con un 3 de apariencia. Sino son 83 kilogramos. Por lo tanto, volvemos a definir. Y en esta ocasión nos quedamos en 75 kilogramos en nuestra definición. Evidentemente, pues, con una mejor apariencia seguramente que la que hicimos en un principio, ¿vale? Entonces, pues que aquí hemos llegado, ¿no? Al final, a la misma condición física, pero con 3 kilos más. Cuando lleguemos a 75, ¿vale? Tendremos una mejor apariencia de la que teníamos antes. Cuando definimos. Y esto, pues, continuaría un poco así. Volveríais a subir, ¿vale? Bueno, en este caso a lo mejor deberíais bajar a 73 o 74. Eso es una cosa que al final tenéis que ir viendo, ¿vale? Pero yo al final os estoy explicando para que vosotros entendáis, ¿vale? Este concepto de peso por apariencia física, que es lo que tenéis que tener en cuenta. Entonces, cuando volváis a llegar a 80, nuevamente, ¿vale? Al final tenéis que... Pues eso, ir haciendo las cosas bien. Mejorando. Ver que podéis mejorar, etcétera. Pues al final os miráis y decís, hostia, 80 kilogramos, pero tengo un 7 ahora mismo. ¿Vale? Este es mi tercer volumen. Como veis, esto es tiempo al final. Esto es tiempo, chicos. ¿Vale? Podéis hacerlo más limpio o menos limpio, ¿vale? Podéis hacerlo mejor o peor. Podéis tener mejor genética o peor genética. Y que al final, pues, subáis más y más limpio. Pero lo que tenéis que tener en cuenta es esto. Peso por apariencia física. Entonces, claro, ya te colocas... ¿No? En un volumen que dices, hostia, 80 kilogramos con un 7 de condición física. Pues he mejorado. O sea, miras atrás y dices, yo estaba con 80 kilogramos con, pues, un 3 de condición física. Y ahora estoy en un 80 kilogramos con un 7 de condición física. Por lo tanto, aquí es donde te das cuenta, ¿vale? De la mejora que has hecho. Esto es algo que hacen los competidores, ¿vale? A nivel profesional. Ellos se pesan y ven cómo están, ¿vale? Y eso al final, por ejemplo, los competidores, esto, los preparadores, es lo que dicen. Ostras, estamos en el mismo peso que el año pasado, pero estamos con mejor definición y con mejores formas. Con mejor tamaño muscular. Pues así es como un competidor sabe que llega mejor al escenario. Con una mejor condición física. Tú imagínate que sales al escenario un año con 75 kilogramos, ¿vale? Con una condición de 10, pero al año siguiente sales con 77 con la misma condición física. Pues quiere decir de que llegas mucho mejor. Pero es lo que os digo, yo me di cuenta, ¿vale? En el momento en el que me coloco en 80 kilos, me miro al espejo, veo que están mis abdominales, la verdad, bastante visibles, cosa que no tenía antes cuando yo estaba en esos pesos. Y ahí es cuando dices, ostras, tengo una condición física muy buena en relación al peso en el que estoy, cosa que antes no tenía. Y ahí es donde te das cuenta de que has mejorado. Y como siempre, ¿vale? Si veis que vuestra condición física cada vez va a peor, es mucho mejor, ¿vale? Empezar a tirar para abajo y volver a buscar un nuevo, ¿vale? Un nuevo PR, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Una nueva marca en esos 80 kilogramos con un mejor aspecto físico. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado el vídeo. Les veo, pues bueno, por aquí, por el canal secundario. No olviden suscribirse, dejar un like. Como siempre les digo, cuídense, cuídense del suyo. Peace and love, baby.